Pues nada, vamos a hablar un poquito de lo que habéis hecho para Rooster, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Porque para mí es totalmente nuevo, porque lógicamente solamente pude ir a una grabación que fue la primera, la de Skycreepers, y no tengo ni sorra idea de lo que habéis grabado. El cabrón de Kans no me ha pasado el vídeo, así que no sé qué es lo que habéis hecho, por eso quería preguntaros, ¿fue un tema? Sí, sí, fue uno solo, ¿no? Uno solo, sí. Vale. De hecho, hicimos la grabación del tema que teníamos más reciente, y más verde para nosotros, pero bueno, era como el que teníamos más ganas de sacar en vídeo. Vale, o sea que es una canción nueva, digamos, ¿no? Sí, sí. De hecho, en el único concierto que vimos todavía no teníamos el tema listo, o sea que... Claro. La cosa está ahí, que es un poco una putada, ¿no? Porque habéis hecho un solo concierto, que fue el de la teatro con Majec, aunque teníais planeado hacer más, ¿no? Creo que estaba la noche de cuervos y el concierto con Altar, ¿no? Sí, varios más, pero se nos cancelaron todo, por una cosa o por otra. Claro. Es que encima es eso, que gustó tanto vuestro directo allí en la teatro, que la gente tenía ganas de ver más, ¿no? Y bueno, vosotros mismos me imagino que después de tanto ensayar también tenéis ganas de tocar y se ha truncado todo. Pero que, bueno, que por lo menos, como no tenéis nada de material grabado todavía, que salga esto del Rustre, pues está muy guay para que la gente que nos fue a veros a Málaga, pues, lo vea. Sí, la verdad que sí, tenemos muchas ganas. Y tenemos mucho hype, lo que tú dices, se nos cancelaron varios conciertos y nos quedamos con muchas ganas de llevar esto en directo, o sea, de todo este proyecto. Lo bien y lo malo que no ha podido tocar con esto, que hemos sacado unos temas nuevos, hemos metido a Javi, que tenemos que meter muchas personas en directo y demás. Sí. Y como que le queremos dar una vuelta a los temas, porque como no se sabe esto, dónde va a acabar, ni dónde va a llevar, pues mira, gracias más o menos, pues nos da tiempo a que hacemos más la voz en el local ensayo mientras se pueda. Claro. Bueno, ya que hablamos de Javi como nuevo integrante, ¿no? Que esto, bueno, cuando ya se salga esta entrevista, que va a ser el viernes, ya saldrá el vídeo y se va a ver que está Javi allí en el vídeo para hacer una performance, más, comentadme un poco eso, de cómo fue la idea de meter a Javi a hacer esto. Sí, pues la verdad es que nosotros conseguimos el grupo no solo como algo musical, sino que lleva detrás una teoría y yo personalmente lanzo muchas de mis inquietudes, a mí me flipa investigar sobre antropología, sobre no botánica, oculta, sobre temas de brujería, de mitología y, bueno, lo de meter a Javi es porque le damos mucha importancia al tema de la palabra, a la fuerza de la palabra, a la fuerza de los conjuros, ya sabéis un poco por dónde va nuestra temática. Javi es un intérprete de texto, para mí, increíble. Es que tú le das un texto y él lo interpreta, lo siente de una manera que es muy especial. Y, no sé, yo lo vi, bueno, Javi, yo somos amigo de hace ya varios años, no me he vuelto a encontrar, hace poco, y de repente lo vi en Facebook, cómo soltaba vídeos de doblaje. No sé si tú tienes un canal de YouTube, ¿no?, que le metes sus movidas. Claro, tío, eh. Y, como sea, que le deis un vistazo y que lo veáis. Sí. Que el tío sube, bueno, de lo que hable yo, que hable tú, sube sus movidas, sube sus reglas, sube sus propias versiones de películas, ya hechas, con su voz, y tiene un registro bastante guapo. Y, realmente, pues, para completar nuestra idea, nos venía bien alguien así, alguien que interpretara y que sintiera las ideas que le estábamos dando. Y, Javi, es perfecto para ello, además es amigo, nos llevamos muy bien con él, y yo creo que conectamos un montón. Claro. ¡Hala tú, Javi! Claro, yo es que, precisamente, bueno, yo la primera vez que vi a, bueno, la primera y única vez, ¿no?, que vi a alguna vez. Yo flipé, flipé muchísimo, la verdad, y además me encantaba la temática. Y, precisamente, es que cuando nos crecieron, digamos, con más parte de ellos, ¿no?, en principio iba a ser de una manera un poco más, como ya han dicho, una manera más performática para los directos, ¿no?, de actualizar un poquito la escena. Sí. Pero, al final, la cosa, pues, bueno, ha ido evolucionando, ha ido derivando hasta acabar ya que mi voz es palpícipe, ¿no?, de la música, de alguna manera. Y, bueno, y la verdad es que, realmente, es que estamos hablando de un grupo en el que no es, bueno, no hablan de temas superfluos o cada canción va por un lado, sino que, realmente, todo tiene una historia, todo tiene un porqué, ¿no?, y es algo que se presta mucho, precisamente, a la teatralidad. Claro. Se presta mucho a la escenificación, ¿no?, o sea que, es que estaba a huevo, por así decirlo, estaba a huevo el hecho de decir, joder, digo, es que con poco se puede dar mucho más a esto, porque la música ya de por sí, la música habla por sí sola, pero es que la música, aparte, pide atmósfera, pide mucha atmósfera, atmósfera que se le puede ver a la base de coros, de conjuros, de incienso, de escenografía, de humo, en fin. Y todo eso, por eso, son ideas que luego, pues, han ido surgiendo y que esperemos poder también plasmar en futuros conciertos. Claro. Lo queremos, lo queremos. Sí, por favor. Claro, pero eso, ahí quería llegar porque, ya digo que para mí esto es nuevo de que ya me había comentado Javi que era miembro de la banda ya oficial, ¿no?, pero no sabía bien cuál era su rol, porque, claro, de las fotos que había visto, que publicasteis en las redes y tal, claro, se le veía haciendo como una performance, ¿no?, con una máscara de estas que hace Stefi, pero no sabía si hacía algo más, ¿no? Ahora me comentas que también metes tu voz, ¿no?, dentro de la actuación. Sí, 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 sí. Ahí, bueno, y de hecho, diría que todavía ni siquiera hemos terminado, ¿no?, porque cada vez que quedamos para ensayar sus lenguas nuevas, y sí, básicamente son, pues hago coros, me tocó, hago... Amósfera, ¿no? Recito con curos, mucho sonido gutural, eso, sobre todo para crear ambientes, para crear más atmósfera, y sí, la verdad que, sobre todo, claro, yo es que a los músicos siempre les he tenido envidia mala, o sea, yo soy actor, pero yo a los músicos les tengo envidia mala, porque es que a mí lo que siempre más me ha gustado del mundo es la música en vivo, y que a mí lo que más me ha gustado y me está sorprendiendo, ¿no?, de esta experiencia es cuando vamos a ensayar, es la tranquilidad, ¿no?, de decir, además yo como que me meten mucha caña en el rollo de, haz lo que quieras, haz lo que quieras, tú haz lo que quieras, y así es como, bueno, pues oye, pues mira, pues uno empieza a hacer, va a ser el loco, y oye, van saliendo cosas, y poquito a poco como que entramos en conexión, y estoy como, mira, pues esto está guay, le damos otra vuelta, y la verdad es que, no sé, para mí esto es una experiencia única, la verdad, es muy guay. Tu primera experiencia musical, Javi, porque claro, de Javi, de Steffi, de Paco, no, yo eso lo sé, ¿no?, pero, porque lo he visto con sus otras formaciones, pero a ti, creo que no te he visto tocando nunca con ningún grupo, no sé si has tenido alguno o no. Yo, yo, la única experiencia musical, bueno, he tenido un par de experiencias musicales, pero, la primera experiencia musical fue Jesucristo Superstar, ¿sabes?, en el Teatro Cervantes, ¿sabes? No, 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 totalmente, claro, yo como actor, pues sí, he participado en un par de musicales, pero, de hecho, mi carrera es de actor, pero yo de verdad, está feo que lo diga, pero yo lo cambiaría todo, por ser músico, y lo digo de verdad, y sé que es muy particular que lo digo, pero es verdad, a mí lo que más me gusta el mundo es la música, pero no, nunca he tenido contacto con la música, he sido reportero musical durante un tiempo, en 2012, en un medio que ya desapareció, cuando vivía en Madrid, y ahí empecé a adentrarme también en el tema de eso, de las crónicas, de las reseñas de discos, entrevistas a grupos y tal, no sé, es que siempre he estado en contacto con el mundo del rock, del metal, los festivales y demás, pero detrás de todo eso, siempre estaba como la envidia sana, sobre todo, y joder, me encantaría, me encantaría formar parte de un grupo haciendo lo que sea, lo que sea, como si es solamente dándole al botón de la máquina de humo, me da igual, ¿sabes? Bueno, tú rompes la norma, porque se dice siempre que el que no sirve para tocar, escribe sobre música, como en mi caso, por ejemplo, tú has hecho el proceso inverso, primero has escrito sobre música y ahora estás en un grupo. Pues sí, totalmente, sí, sí, y es verdad, ¿no? Es como que eso, pues voy aportando, pues, los conocimientos, ¿no? Y mi soltura, pues la voy aportando, y oye, y están saliendo cosas que realmente sí que creo, pienso yo, y espero que van a marcar una notable diferencia, la verdad, porque estamos dándole como mucha vida, ¿no?, a la temática del grupo en sí, a todo, digamos, a todo esto de lo que el grupo habla, a todo el concepto en sí. Bueno, tú no abandones tu carrera de actor, porque de todas maneras, todo músico es también actor en sí, y más en un rollo como el vuestro, vaya. Totalmente, de hecho, mira, me acaban de llamar de un casting del cual me presenté ayer, y mañana me quieren volver a ver para la prueba final, así que, por favor, deséame suerte haciendo una velita. Ya mismo lo vemos en la Cervantes. A ver, por favor, por favor. Mira, cuando esto se publique en YouTube, seguro que ya tienes el papel. Sí, seguro. Seguro. Sí, sí, mañana, mañana va. Bueno, vaya. Vale, pues, mira, también quería preguntarle a Paco y a Steffi, porque, claro, a Javi sí siempre lo he visto tocando la guitarra, ¿no?, pero, claro, yo, por ejemplo, a Steffi la conocí con Play of Hate, que tocaba el bajo, y Paco creo que ha estado en otros proyectos con Steffi también, pero cantaba, ¿no? Sí, sí, esto es nuevo para nosotros. Aquí habéis como cambiado los roles, ¿no?, porque creo que Luna Vieja es el primer proyecto donde tocas la batería y Paco es bajo, ¿no? Sí, sí. A mí me pasó que estuve varios años sin tocar. Sí. Y cuando volví a tener esas ganas, lo vi claro, fue con la batería. O sea, yo tenía ganas de empezar a tocar la batería de cero, tenía muchas ideas. No tenía ni idea de tocar, también te lo digo. Sí. Pero fue como, venga, vamos a tirarme, yo me quiero ahora expresar de esta manera. Y así fue. Empecé de cero y ahí voy. Y ahí voy, y mejor o peor, pero ahí voy. Yo pienso que con la batería consigo expresarme mejor. Sí. Me lanzo más a lo que me gusta, también, no sé. Ahora, este grupo también, la intensidad, no sé, va más con lo que siento ahora. Claro. Pues eso. Yo creo que es un instrumento que a lo mejor te puedes retraer más en la música, ¿no? Como que no estás tan al frente, te puedes meter en tu mundo, por decirlo así, mientras estás tocando y no estás tan de cara como, yo qué sé, como un vocalista o un guitarrista o un bajista, ¿no? Eso me pasa mucho. Yo soy muy retraída. Y con la batería, pues, me siento más segura, más atrás. Y tú, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te ves con el bajo? Yo, en mi caso, yo siempre he querido tocar algún instrumento, aparte de cantar y demás, siempre tiene esa inquietud, o más bien, tenía más pensado lo que era dejar de lado la voz y dedicarme más a tocar algún instrumento. Pero cuando Steffi dejó, pero digo, hey, porque se fue a Madrid y demás, pues, lo comenté con Cornejo, con la guitarra, y me dijo, mira, píjate un bajo y probamos. Y él me enseñó cuatro cosas, que con esas cuatro cosas he ido ya aprendiendo por mi cuenta. Sí. Y gracias a su ayuda y eso, y a la inquietud y demás, pues, fui probando con distintos proyectos que nos cuajaron por un tiempo, por falta de personal, pero cuando estuve en Granada, hice pruebas con colegas en plan Power Violence y demás, que era como, bueno, eran ritmos básicos, pero me servía también para soltarme un poco. Y cuando volví a Málaga, justo me dijo Steffi que tenía un proyecto con Luque, con Carlos, y yo ya sabía que eso me iba a gustar, porque yo ya conocía a Luque de antes, y sabía lo justo que tenía, y lo que venía haciendo, y yo ya iba con una expectativa alta, que cuando ya me dijeron lo que querían hacer, y escuché un poco lo que llevan, pues, de cabeza dije, venga, para adelante. Lo que pasa es que tenía solo presión de tocar el bajo, y al final, pues, otra vez me tocó el bajo, ¿eh? No, coño, la verdad es que te pega de puta madre porque tienes una presencia que impone, tío, encima con la sudadera de la capucha ahí, la voz así... No sé si se lo va a volver a hacer. Me gusta la tumba, la verdad es que da el pego de Frontman, ¿eh? Es que, claro, tengo que camuflarme un poco porque todo el mundo que me conoce sabe que soy un payaso. No sé si, si hago tal como soy, no engaño, sobre todo a la gente que me conoce. Pero, sí, intento un poco, no sé, crear, como estábamos hablando antes, crear un ambiente, reconocer un mensaje de la oscuridad, y crear un poco la atmósfera y demás. Bien, bien. Ya que no tengo la apariencia de Heavy que tiene Lumi con las melenas, por lo que descubro de alguna manera. Claro. Pues, eh, Luque, eh, bueno, a ti te conoce un coleóptero, ¿no? Pero el proyecto que se acerca, no tanto, ¿no? Pero bueno, que es un poco más similar a Luna Vieja, es el que tenías anteriormente, que es Sagan, ¿no? Entonces, la cosa fue, ¿ves Luna Vieja como algo más fácil para ti? Porque, por ejemplo, Play of Hate o All Worn Out eran más rollo hardcore punk y tal, tú tienes más reciente lo de Sagan, ¿te es más fácil hacer algo como Luna Vieja, lo ves como una continuación, o es totalmente otra cosa para ti? A ver, eh, Luna Vieja es una, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque rollo de evolución y demás, claro. Básicamente, al final, lo que hace es lo que te va sucediendo en el momento, lo que te va apeteciendo. Es lo que tú dices, con coleóptero a Sagan, hubo un cambio, y de Sagan a Luna Vieja hay otro. O sea, yo no soy la misma persona que tocaba en coleóptero ni en Luna Vieja. Sí. Y, básicamente, eso, con Sagan. Sí. Que, básicamente, ha sido lo que me va apeteciendo en el momento. Sí. Y, es verdad que, bueno, Ramos Rous Sagan era más otro rollo, era muy instrumental, proporcionaba un poco más espacio a la jam. Sí. Tenía, intenté hacer como una voz más con la guitarra, porque, con leocio, por ejemplo, era muy básico, era más bruto, era más visceral. Sí. Más hardcore boom, más bruto. Sí. Y, Sagan, pues, como me gustó un poco ese estilo, pues, intenté irme un poco más por otro derroteo. Vamos, intento ser muy ecléptico, intento escuchar mucha música, y a lo mejor lo que escucho mañana y pasado es otro estilo de música totalmente diferente. Sí. Y, pero al final, lo que me gusta es ritmos pesados, básicos, con mucha atmósfera, y que tengan, que sean muy oscuros, a mí me gusta mucho la cultura atrás, la cultura de miedo, muy rollo Lovecraft, muy rollo, ¿sabes? Intento que todo eso se haga, todo eso que me gusta es aceptarme la música, hacerlo un todo, ¿sabes? Con todo me gusta hacerlo un todo. Claro, claro. Pero, yo no considero una evolución, yo me considero que estoy haciendo casi lo mismo, pero de diferente manera. No me noto que sea una evolución, intento pasármelo bien, así, básicamente. Sí. Disfrutar. Y en estas canciones que estáis haciendo ahora mismo, ¿te ves suficiente? O sea, para lo que pide la música que estáis haciendo, con una guitarra, porque claro, de una vieja la guitarra eres tú, no hay otro guitarrista. ¿De momento estás así, satisfecho con lo que hay, o ves que a lo mejor puede quedar más guay metiendo a otro guitarrista? Siendo dos guitarras, me refiero. Bueno, no lo sé, no lo sé. Me veo antes metiendo a teclado y otro tipo de instrumentos con otra guitarra. A lo mejor tengo mucho ego en tocar la guitarra. No, no, hombre. No, a lo mejor el tipo de música que hacéis, pues eso, pide una guitarra y ya está. No, no sé, le veo más metiendo más, de hecho veo más espacio para teclado y otro tipo de instrumentos que para otra guitarra. Bueno. Pero tampoco quiero puertas, ¿qué quieres que te diga? La verdad, no, ahora mismo somos tres en principio, Javi está metiendo ahora su rollo, además de voces, y estamos probando. ¿Qué quieres que te diga? Porque lo mismo que suena hoy no va a suena dentro de un año. Claro. Intentamos que aportar algo más, ¿sabes? Sí, probamos sintes. De hecho, a lo mejor puede ser un error o un avance, que siempre intentamos probar cosas nuevas. Claro. Javi, ve pillando unos teclados. Jajaja. 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 Ahí estamos, eh. Ahí estamos. Ahí estamos los 10. Sí, sí, ahí estamos. Multistrumentistas al final, ya verás. Ya verás, ya verás, ya verás que sí. Oye, chicos, pues yo creo que cuando se estrene esto el viernes, lo de Rooster, va a pasar lo mismo que pasó con Málaga. que va a ser solo una canción y la gente va a querer más entonces, no sé qué planes tenéis si tenéis idea de grabar ya estáis listos para grabar, ya tenéis en mente sitio, persona con quien lo vaya a hacer Sí, está claro cuando grabamos con bueno, ya lo teníamos claro que antes pero ya cuando grabamos con con Corpas en el Rusty lo hablamos, no es ningún secreto se lo dijimos claramente mira, queremos grabar y tenemos claro que queremos hacerlo contigo porque nos gusta lo que hace y cómo lo hace con la peña que ha grabado y demás y lo que tenemos pendiente es poder bueno, pelear un poco en el metrón y ir directo al estudio de grabación lo que hemos hablado con él y a ver cómo evoluciona todo el tema de la pandemia para que podamos enseñar y demás y directo a grabarlo lo antes posible en cuanto estemos listos se lo decimos haznos un hueco que que vamos de cabeza además que queremos que sea Corpas si, además es amigo de hace muchos años también queremos que sea con él guay la verdad que va a estar bien la verdad que va a estar bien porque creo que de todo lo que ha grabado Corpas o ha sido rollo dream pop como Dreyma o ha sido muy brutote en plan technical dead metal o metalcore o cosas así o sea que ningún proyecto como el vuestro creo que todavía ha pasado por sus manos así que va a estar guay a ver qué es lo que hace además sé de buena fe que está montando un estudio guay y está montando unos plugins ahí muy chulos así que seguro que he sacado algo bueno de ahí eso seguro vaya confiamos mucho en él es muy inquieto si ya en la grabación en la primera el máster que nos pasó estoy probando ya unos plugins nuevos y el siguiente ya sona diferente porque había metido cosas nuevas se ve que un tío inquieto y eso también nos gusta porque así vemos que tiene cierto interés lo que hace y que le guste y eso es lo que buscamos también hay que trabajar con nosotros en este tema claro y bueno nuestro único concierto nos sentimos muy a gusto tanto con todo el trato por parte vuestra como por parte de él trabajamos muy bien con él sí yo estaba bastante insegura porque pues era primer concierto era primer concierto con la batería sí y se me quitó todo por gracias a vosotros gracias a Majec que les mando un saludo muy grande que tengo unas ganas locas de verlo sí con ellos se cumplió lo que nos mola de las bandas que es conocer gente nueva con las mismas inquietudes que nosotros poder ir a su no sé ellos ya nos han invitado a su tierra que es como o sea guay esto es el sentido que tiene todo esto para nosotros ¿sabes? se cumplió todo más que entonces te conoces gente que te gusta lo mismo que a ti pero que vive en otro sitio básicamente compartir gustos con personas que no viven en tu ciudad y compartir lo que te mola y que haces el mismo lenguaje al fin y al cabo que de todas maneras ya tienen pendiente de volver para presentar el nuevo material que tienen el ETH así que a ver si montamos algo de nuevo Luna Vieja Majec y vosotros presentando ya vuestro trabajo que por cierto ¿qué pensáis grabar? ¿un EP? ¿un LP? no sé ¿cuántas canciones tenéis? pues yo creo que nos darían por un LP sí de esto estamos estamos perfilando y tenemos vamos estamos como para un LP para un LP eso de primera luego ya luego lo mejor quitamos cinco y te quedas un EP pero pero tenemos materia como para un LP y estamos mirando ya el tema de la portada que creemos que sea la parte artística creo que sea muy importante claro y queremos que lo haga gente relacionada con todos estos temas claro por eso sí, sí y ahí estamos y ahí estamos y con muchas ganas de sacarlo porque aparte de tener la música queremos hacer muchas cosas alrededor de de todo esto claro eso te iba te iba a preguntar también porque claro gran parte de de lo que bueno aparte de de la música que hacéis una gran parte de vuestro proyecto artístico es la puesta en escena pero también lo visual ¿no? y y Stefi tú aparte de esto también tienes lo de Little Bad Things ¿no? que creo que la máscara que aparece en la performance que hacéis en Rooster es algo también de este proyecto ¿no? sí y te quería preguntar porque he pensado ¿no? porque sé que has hecho como mercadillos y tal con los de Little Bad Things pero he pensado que estaría chulo también que cuando podáis hacer bolos pues parte del merch lleves algo de eso que está muy guapo de de hecho lo hacemos ya o sea lo estoy haciendo ya sí hay contratos firmados que no podemos tocar si no si no está eso presente no porque al final tiene todo más sentido nosotros pues venimos todos yo creo de hardcore boom o sea de tú y yo de hacerlo nosotros mismos todos lo que podamos y si no pues contar con nuestra gente de alrededor y ahí tirar para adelante y claro sí que sí que queremos eso que sea muy personal todo tanto que hagamos nosotros como el tema de la puesta en escena con cosas que podamos hacer nosotros a mí me interesa mucho bueno yo me expreso mucho con la artesanía que todo al final va también relacionado con el mismo tema y y eso y sí que queremos seguir por esa línea un poco o por lo menos o por lo menos eso siento yo casi nada acabo haciendo un montón de cosas y hay que darle salida pues venga vamos a hacerla con un sentido que es para para eso y con mucho cariño o sea que que lo hago todo pero intento hacer todo la idea está está genial la verdad porque no es una producción en cadena ¿no? no es como el que se pone a hacer yo que sé diferentes tipos de merch yo que sé bolis o lo que sea o mechero o cerveza y tal cada cosa que haces tú es única y la haces tú misma sí, sí con un sentido además ¿por qué? todo relacionado al final bien acabará vendiendo saquitos de semillas ¿sabes? en plan como planta un árbol se puede dejar con pieza planta un árbol por favor además de verdad estaría guay hay una preguntilla que tengo porque de he visto claro no he visto el vídeo del rooster pero he visto fotos ¿no? entonces no habéis tocado en el escenario no habéis tocado como en un lateral del rooster ¿no? habéis hecho allí me imagino que será por la performance que hace Javi y tal ¿no? sí bueno también es poco porque aunque aunque somos poco sí vamos mucho nosotros somos gordos el escenario de rooster es un poco más es un fotólogo sí y aparte yo tenía idea de que cada grupo tocase en una parte del bar para no ser siempre en el mismo sitio y un baño ¿en el baño? y nos dijo ¿ahí o en el baño o en el alto de la barra? y la barra la misma estrecha de fondo y entonces la barra llama mucho la atención sí la ha sido antiguo para el club yo sí eso es para tirar reculito como no había pues entonces sacamos un hueco y dice mira aquí no ha tocado todavía nadie pues si queréis os ponéis aquí al lado ¿verdad? y movimos así un poquito la mesa y nos tramos también eso ya lo veréis en el vídeo pero hay humo hay hay aparece y eso hace una escena y demás que si lo hacemos en el escenario no lo hace igual claro claro es que ¿verdad? está guay porque la idea que me comentó Iñaki de hacer esto del rooster live y tal era que no es que sea solamente bandas de Málaga de por sí y tal sino que sean bandas que tengan relación con el bar ¿no? y vosotros sois clientes bueno creo que Stefi y Javi son vecinos inclusive y vivimos encima del rooster ahora mismo estamos encima ahora mismo estamos encima del rooster exactamente Iñaki ponte un par entonces eso no ha estado a mí me falta bajar al rooster en pijama podríamos hacerlo porque vivimos vivimos justamente encima Stefi y yo ahí estamos cerca los dos y estamos bueno también para cuidar los calles más arriba pero que vamos vamos lo que podemos lo que nos permite en el tiempo libre y además de una vez no nos ha enviado sí no ha visto dos bienes comprometidas claro entonces no sé si fue Iñaki que contactó con vosotros o vosotros con Iñaki al escuchar lo de la idea pero que tú lo tuviste clarísimo ¿no? de hacerlo y tal sin duda pero vamos de cabeza sí se contactó con nosotros que tenía pensado hasta muy vida que el deber de Iñaki es un culo inquieto el tío la verdad que no para ¿sabes? y y nos estuvo contando todas las demás bandas que iban a tocar y me parece todo muy ecléctico no sé cada banda tiene su rollillo y y solo guay y solo guay o sea todos nos conocemos más o menos casi todo de los bares del ambiente de los conciertos y vamos en cuanto no lo dijo nosotros nos metemos de cabeza claro claro bueno y lo que le preguntaba a las otras dos bandas que han salido que es Sky Creepers y bueno y a Can Salvaje Soler fue de porque claro Iñaki tiene hay bandas que se quedaban en el tintero que iban a grabar y no se ha podido por las restricciones y tal y seguramente el proyecto va a seguir cuando se pueda ¿no? pero bueno que siempre hay tiempo para meter alguna más ¿no? ¿vosotros tenéis alguna petición para Iñaki en plan de oye esto estaría chulo para meterlo allí mira que podría quedar guay algo que se pueda hacer en el Rooster claro claro que sí a Crisky sí a Crisky sí y a Real y también y el Plastic Wood joder sí molaría en Málaga hay un montón de bandas que hay que podrían estar para ir ahí para los dos y hay mucho estarlo todo sin público pero da igual porque para nosotros fue como un concierto ya que no hemos podido hace mucho fue como un concierto nos lo pasamos súper bien sí y aquí se cortó genial pero de todos los estilos que piden y ahí se puede meter a estar joyones a grabar como ha estado Can ahora o con en Málaga hay variedad musical que puede ser de muchos vestidos ¿vale? bien bien bien